Por el amor que me das Por desvelarte por mi Por venirme a consolar Cuando ya no puedo mas Por defenderme también Por darme a mi la razón Por haber dicho perdón Y el de la culpa soy yo Por ser mi aliada en la vida Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol Llanto inmenso de amor Llanto santo de amor Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol Por entregarme el control Por enseñarme a vivir ¿Por qué me dejas a mi creer que digo que si? Porque una lágrima tuya seca una lágrima mía Porque una sonrisa tuya son mas de mil risas juntas Por ser mi aliada en la vida Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol Llanto inmenso de amor Llanto santo de amor Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto agradecido agradecido amor Llanto 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 agradecido amor